Bienvenidos a Nuez Vegana, hoy te voy a enseñar a cocinar perlas de tapioca para que acompañes tu té favorito Estos son los ingredientes que vas a necesitar, toma captura de pantalla Vamos a cocinar nuestra fruta a fuego bajo agregando el endulzante para que formemos una mermelada Asegúrate de remover constantemente para evitar que la fruta se queme Ahora vamos a colar la mermelada para que puedas retirar todas las semillas de la fruta En esta ocasión yo las hice con fresas pero tú puedes usar esta receta para utilizar la fruta que tú quieras El siguiente paso es agregar la harina de tapioca y puedes hacerlo poco a poco para que puedas medir Únicamente agregar lo necesario y evitar que tu masa quede muy líquida o muy seca En caso de que notes que te está quedando muy líquida puedes agregar un poco más de la que está prevista en los ingredientes O al revés puedes agregar un poco más de fruta por si te quedó muy seca Ya que tenemos la masa lista vamos a empezar a formar nuestras perlas de tapioca Vamos a hacerla lo más pequeñas posibles y también puedes agregar un poco de harina en un plato Para ir colocando las que ya estén listas y evitar que se peguen Este paso hazlo con mucha paciencia porque te va a tomar algo de tiempo Igual puedes pedirle a alguien que te ayude Ahora para cocerlas únicamente las tenemos que agregar a agua previamente calentada Y vamos a remover constantemente para que no se peguen Y cuando ya estén flotando es la señal de que ya están listas Y ahora solo tenemos que preparar nuestro té para disfrutar de estas perlas de tapioca Yo utilicé té verde porque me parece que va muy bien con la combinación de fresas Pero dependiendo del sabor que tú hayas elegido puedes también experimentar con otro tipo de mezcla de té Puedes agregar también fresas congeladas para darle otro toque a esta bebida Y listo espero que te haya gustado esta receta Si es así te pido que me apoyes suscribiéndote al canal Dando like al video, compartiendo o activando la campanita Para que puedas seguir recibiendo recetas como esta Te espero en el siguiente video Adiós